En telediario los ojos de los guatemaltecos se encuentran ya en el Congreso de la República luego que se conociera la planilla de trabajadores, uno de los secretos mejor guardados. Y aunado a esto se conoció también la cantidad millonaria que se deberá erogar este año por concepto del pago de salarios. El Congreso de la República podría erogar al finalizar el presente año un monto de 300 millones de quetzales según estimaciones hechas por bancadas en cuanto al pago salarial de 1.700 plazas laborales del organismo del Estado en el renglón 011 o presupuestado, ya que la actual Junta Directiva dio a conocer las cantidades salariales que devengan trabajadores que desempeñan labores desde conserjería hasta directores. 24 distintos puestos de renglones presupuestarios que van desde auxiliar financiero con 12.000 quetzales, conserjería de 18.000 quetzales, secretarías de hasta 39.000 quetzales y directores con 64.000 quetzales. Fueron cantidades que se dieron a conocer por parte del presidente del Legislativo, quien detalló que a partir de este mes los contratos eran públicos. Subí las tres planillas, subí el 011 con 1.700 trabajadores, el 022 con cero trabajadores porque son trabajadores solo por un año, entonces no he contratado ninguno ahorita, entonces no tengo ninguno. Y el 029 lo mismo, no tengo ninguno, cero. Entonces lo primero que hice fue subirlo, lo segundo que hice fue la instrucción de lo que vayamos contratando ahorita, sea de cualquiera de los renglones, sube a la página web inmediatamente, se sabe. En la red hospitalaria del país, médicos trabajan más de ocho horas diarias, algunos por un salario que va desde 3.000 quetzales y otros 12.000. Dependiendo el renglón, en el organismo legislativo el médico sobrepasa tres veces el salario más alto de un hospital estatal. Los altos salarios tuvieron puestos de vista encontrados entre sindicalistas. Uno de los representantes indica que no se debió publicar la nómina ni la lista, ya que puede poner en riesgo a los trabajadores. Por otra parte, se indicó que el pacto colectivo es el origen de los salarios desmedidos. El problema se ha venido dando desde que se firmó el pacto colectivo. También en esa oportunidad dijimos que esto traería consecuencias. Telediario Información Actual